Bueno, este es un Fiat Strada Modelo 2016 Viene con un estéreo universal Un estéreo original, digo Con puerto USB y nada más Nosotros lo que hicimos fue ponerle el sistema de navegación original De la Fiat Strada Que como vemos se mantiene totalmente original la estética En el cual donde se montan los teclados de las luces, baliza, apertura de baúl y demás Y es pantalla táctil de 7 pulgadas Tenemos el sistema de navegador Tenemos Bluetooth Tarjeta de SD Reproductor de DVD MP3, MP4 USB Radio AM y FM Vamos con la radio Podemos buscar las radios Después nos metemos en el menú Tenemos USB Que en este caso no está conectado el USB Pero funciona El reproductor de DVD Y... ¿Sí? 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 Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero empezar la vez Bueno, están los comandos de volante Podemos pasar Adelantar los temas Podemos pasar al USB Podemos pasar al USB 1 Al Bluetooth Al sistema de Bluetooth Pasamos a la radio Pasamos a la TV satelital Ahí tiene el sistema de TV ¿Cómo tienen ese? Entrada auxiliares USB 2 Tiene para dos USB Reproductor de DVD Y... Tiene también El sistema de... Cámara de marcha atrás Tiene pantalla táctil Tiene la parte de sonido La múster de sonido Tiene Tres, seis, nueve, diez bandas de ecualización Tiene control de su múster también Para balancear el equipo Tiene para tu confianza Intenta, pero su corazón no traza Engañó y aún no pierde la esperanza No Le dicen la rompecorazones Fue esas ilusiones Pero es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Cámara de marcha atrás